Y a partir de mañana comienza aquí en esta capital provincial el Festival del Bolero Raúl Hernández In Memoria en su quinta edición. Y recibo ya a parte del elenco que estará amenizando y concursando en este importante festival. Recibo a Beatriz Verdecia, instructora de arte, a cargo de la preparación. Buenas tardes. También Fabián Domínguez, una de las niñas que estará también amenizando esta ocasión. Conversaremos igualmente con Talía Armas, una de las cantantes, así como Rosa Tamayo. Todas bienvenidas, gracias por estar acá porque ya mañana inicia esta quinta edición. Y quisiera entonces iniciar con Beatriz desde su responsabilidad como instructora. Cómo has asesionado otras ocasiones porque sé que has participado en las cuatro ediciones anteriores. Cómo ha funcionado este proceso y cómo están preparadas ahora para esta edición. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Ha sido un proceso bastante largo y muy bien organizado por la Casa de Cultura de 20 de octubre. Entonces, las muchachas aquí, presentes, más otros concursantes, son 14 concursantes, han participado en todos los días, ensayo, ensayo, para mejorar su técnica vocal, su proyección escénica, su dicción a la hora del canto y ha sido un trabajo muy fuerte. ¿Ha sido la única instructora que ha trabajado con ellas desde el punto de vista del canto Beatriz o han tenido otros especialistas? No, no, somos unos cuantos especialistas. O sea, somos cuatro especialistas que todos estamos inmersos en esta labor. Qué bien. Pero tú, además de instructora de arte, también te hemos visto tocando en el órgano de mujeres Puro Sabor, también formas parte de la banda de conciertos. ¿Qué instrumento toca Beatriz, además de instructora? En la banda de conciertos de Bayamo, toco violonchelo. Entonces, en el órgano femenino, Puro Sabor, toco percusión menor, bongó y campana. En Casa de Cultura, entonces trabajo como instructora de arte brindando mi saber, mi gotica para los aficionados. El arte que has aprendido y el bien que has desarrollado en todos estos años. Converso entonces con la pequeña Fabián, que nos honra de verdad tenerla en el estudio y saber que estará formando parte de este importante festival del bolero. ¿Qué canción vas a estar cantando, Fabián? Esperar. Esperar. Fabián, aclárame algo Beatriz, Fabián no participa como concursante, sino como parte del talento artístico de la gala de clausura. Ella va, es una niña, esto es una nueva modalidad que tenemos. Hay dos niños que van a participar, pero no concursando, sino homenajeando de una manera a los artistas, a los aficionados que le llamamos artistas, porque de una manera u otra son artistas, aunque no sean profesionales. Estas niñas van a homenajear cantándole boleros y salimos del cliché de que los niños solo son para canciones infantiles y vamos a demostrar que los niños también son capaces de interpretar un bolero. Claro que sí. Entonces será en la noche final de las premiaciones, estas niñas interpretarán los boleros. ¿Qué sería el sábado? ¿En qué horario? A las 9 de la noche, a partir de las 9 de la noche. Y vamos a recordar también que el concurso se realizará ahí en la Plaza de la Revolución de Bayamo, frente a la Casa de Cultura. Converso entonces ahora con Thalía, que sé que no es su primera vez cantando. Háblanos un poco, Thalía, de tu experiencia, a pesar de tu juventud en el canto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo empecé a cantar desde los 5 años, en el coro de Ari. Ismaelillo, sí. En el Ismaelillo. Luego me llegó a la escuela de arte. De ahí salí en la escuela de arte por canto coral. Sí. Entonces ahí salí y bueno, me llegó la oportunidad de estar en el concurso con todos los profesores, me están ayudando. Qué bueno. Y además es muy bueno saber que Fabiane, la otra niña que estuvo ayer con nosotros acá, se inserta en este concurso que rescata una de las mayores tradiciones culturales de nuestro país. Y también que van a cantar ustedes en ese día con su mejor talento. ¿Por qué canción vas a interpretar esta vez, Thalía? Bueno, la canción que me tocó fue Si Dios me quita la vida, del compositor Luis Dimitrio. Qué bien. Una canción preciosa que le gusta muchísimo al público de esta provincia. Y converso ahora entonces con Rosa, que la conocemos de muchos actos. Ella ha tenido una juventud bastante acercada al mundo musical. ¿Cómo llegas a este concurso, Rosa, y qué canción vas a interpretar? Bueno, gracias por la invitación. Voy a interpretar la canción. Perdóname conciencia de lo que haces, no voy a hablar. Los grandes boleros a la cancionística cubana. Qué bueno. Bueno, llegué a este festival porque el año pasado me dijeron que tenía que presentarme, porque no pude, porque estaba con el grupo Yacaré. Sí. Entonces, en los momentos que se estaba ensayando, tenía yo que... ¿Y cómo te sientes entonces para estos caseros? ¿Estás preparada ya? Estoy preparada. Qué bien. Ahora, el talento está. El talento está desde la instructora hasta la más pequeña, que es Fabiane, que la vemos con tremenda seguridad en este maravilloso mundo que es el arte. Sí, pues quisiera entonces cerrar con Beatriz. ¿Qué expectativas tiene y qué mensajes tiene para este festival? Queremos invitar a todos aquellos aficionados que tengan la actitud, el deseo, la vocación de participar en el próximo evento, que será para esta misma fecha, a que se inserten a la Casa de Cultura 20 de octubre, buscar a los instructores de música que estamos preparados y tenemos deseos. Entonces, a decir algo, el objetivo principal de este concurso, de este festival, es mostrar, dar a conocer el talento artístico que tenemos en la provincia, en el municipio de Bayamo, y de que de Casa de Cultura han salido los cantantes de hoy, que tenemos a Katy, que es el cantante de Yacaré, a Yaneuska y así en otros, para que vean que los instructores de Casa de Cultura todavía están cumpliendo su función. Claro que sí, y además el relevo está garantizado ya con la música y más defendiendo la música tradicional cubana. Éxitos a todas en este maravilloso Festival del Bolero, su quinta edición, Raúl Hernández y Memoria, que comienza mañana y termina el sábado. Usted no se vaya, porque después de la pausa vamos ahora con artes escénicas, sorpresas que tenemos en Frecuencia 12.